Según la versión de las personas que venían en el bus que sufrió el accidente de tránsito, el carro al parecer presentaba alguna falla mecánica y terminó volcándose en el sector La Crespa del Cantón Flavio Alfaro. Comenzó a acelerar de la nada y las personas obviamente se alteraron y se subieron y empezaron ¡Ey! y sobre que dijeron el ¡Ey! se escuchó un golpe, un duro, un golpe. Y resulta que el chofer chocó con el carro para amortiguar el golpe. ¿Con la camioneta que iba de lado? Sí, sí, porque si no nos hubiéramos volcado mucho más antes de donde estaban los árboles, entonces eso nos amortiguó un poco. Venía frenando el carro, él se empezó a acotar aquí pero se fue directo, por abajo. Y ahí un amigo mío también, don Gilme Ceballos, el de la camioneta allá adelante, también la chocó así por la parte de atrás. La flota lo impacta por la parte de atrás, como se puede ver ahí. El golpe fue tan grande que lo arrastró más o menos unos 15 o 20 metros hasta acá abajo. Con el impacto. En videos de redes sociales se aprecia cuando el bus de la cooperativa Flota Manavita, cuyo destino era la ciudad de Manta, da vueltas de campana y a los pocos minutos las personas salen heridas pidiendo ayuda. Corrí de allá de mi casa a ayudar a salvar a las personas y me tocó bajar 6 personas heridas abajo de la carretera para enviarlas como que ama al hospital de Fabio Alfaro. Hasta este sitio llegaron organismos de socorro quienes trasladaron a las personas afectadas a distintas casas de salud. Encontré más o menos unas 4 víctimas que yo las traje de seguir al hospital. ¿En qué condiciones estaban? Además, se indicó por parte de la Policía Nacional que una de las personas que viajaba en este vehículo falleció en el lugar del accidente, mientras que otra mujer murió en una casa de salud. Hasta el cierre de este reportaje, la lista de las personas heridas no había sido publicada, pero sí se indicó que son 30 las personas que permanecen afectadas y heridas por este accidente.